Sonando los mejores temas en este top 10, ellos vienen escalando posiciones, son en Calle Ciega con el tema Apaga la Luz Esta noche ya, pase locura, y pide travesura, Calle Ciega en tu cintura, ta, 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 pase locura, y pide travesura, en tu cintura, ta, ta, ta Deja pa' la Nobu, el baby y la fría, busca tu nena que tengo la mía, ya en efectivo rompe la calcilla, porque esta noche está buena La noche está caro, ropa bacana, partes penchadas, de arriba abajo a los dos llegaban, 1, 2, 3, 4, mi novia, mi ex, mi amante y tu hermana La noche está buena, palibra no la pena, esta noche está buena, está buena, esta noche está, pase locura, y pide travesura, En tu cintura, ta, 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 pa' ser locura, y pide travesura, en tu cintura, ta, 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 ta 1, 2, 3, DJ, apaga la luz, apaga la luz 1, 2, 3, DJ, apaga la luz, apaga la luz Apaga la luz, apaga la luz 1, 2, 3, DJ, 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 DJ Apaga la luz, que el ambiente se puso pacano Con par de mujer colombiana, 2 mexicana, 4 cubanas 7 dominicanas, 2 italianas Apaga la luz que la noche se puso en candela, con cinco de Venezuela, parte peruana, cinco chilenas, dos de Puerto Rico y niebla chilena. Apaga la luz que la noche se puso bacana, con mujer americana, siete argentinas, dos ecotorianas, cuatro españolas y dos alemanas. Esta noche está buena, palibra no la buena, esta noche está buena, está buena. Esta noche está, pasé locura y pide travesura en tu cintura. Ya, 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 pasé locura y pide travesura en tu cintura. Todo el mundo con las manos pa'arriba, todo el mundo con las manos pa'arriba, todo el mundo con las manos pa'arriba, pa'arriba, pa'arriba. Todo el mundo con la mano pa' arriba Todo el mundo con la mano pa' arriba Todo el mundo con la mano pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Simplemente Esto es un flow demasiado rata Calle ciega Los nenes de la casa Fireflow de aventura On the track Todo el mundo con la mano pa' arriba Todo el mundo con la mano pa' arriba Todo el mundo con la mano pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Todo el mundo con la mano pa' arriba Todo el mundo con la mano pa' arriba Todo el mundo con la mano pa' arriba Calle ciega internacional